Siento que es el momento Estoy contento de haberte conocido Por todos esos momentos que hemos compartido Estas cosas del amor son algo increíble Sé que olvidar tu piel me va a ser imposible Y haré con mis amigos lo que se tercié Pero cuando estoy solo no hay donde esconderse Y que te vaya bien, todo en tu camino Buena suerte en todo, de verdad te lo digo De cada persona aprendemos alguna cosa Unas nos duelen y otras son muy hermosas Una de las lecciones que yo he aprendido De nada sirve el rencor a un amor perdido Cuando hacíamos el amor no importaba nada Nuestro mundo era aquel cuarto y aquella cama Y en el fondo de tus ojos vi el universo Y ahora lo dejo escrito en estos simples versos Y si te sientes sola y me echas de menos No tengas la tentación de ofrecerme el cielo de nuevo Y que te vaya bien, yo ya me despido Buena suerte en todo, de verdad te lo digo Siento que es el momento de decir adiós Nunca a nadie le gusta la despedida Nunca a nadie le gusta la despedida Nunca a nadie le gusta la despedida Nunca a nadie le gusta la despedida